Música Es una obra de aproximadamente 500 mil negociadores Me da alegría que niños van a tener parques, van a tener jardinos ornamentales, bancas y mayor gusto para la seguridad ciudadana En 60 días tenemos que terminar Porque en 60 días tienen que trabajar los arquitectos, los ingenieros y ustedes que están realizando esta obra Pero vamos a la par a recuperar muchas parques que hicimos en los buenos tiempos Y la población que tenga cuidado de los jardines va a tener el 30% de disminución de pago de árbitros Para que juntos levantemos a Nuevo Echimbote Nada va a impedir que progrese Nuevo Echimbote Es que es un hecho No ha sido en vano dos años sin sacrificio porque después de 40 años vamos a poder cambiar los conectores de casualinas de primera y segunda etapa Los héroes, los héroes y por fin vendrán lo que tienen que hacer, las pistas Primero en el desagüe y luego en las pistas Y eso es increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!